La explicación que dieron las autoridades sobre los motivos por los cuales se debe renovar el régimen de excepción no coinciden con lo que la Constitución exige, que es que continúen las condiciones que motivaron su primera declaratoria. Dicho esto, pues mi postura es esa, ¿verdad? Pero también quiero recordarles que, bueno, hace unos meses estuvimos conmemorando la beatificación del padre Rutilio Grande. El padre Rutilio Grande nos dio una gran enseñanza a todos y es que no podemos decir sálvese quien pueda con tal de que a mí me vaya bien. Entonces no podemos decir que está bien que mueran personas inocentes en los centros penales con tal de que haya más tranquilidad. Ese intercambio injusto no lo podemos tolerar como sociedad. Vamos a seguir insistiendo que se liberen a las personas inocentes. Así como ya lo mencionaban las autoridades, las personas honradas están experimentando en algunos casos que en esos momentos no son víctimas del crimen. También hay personas honradas que están siendo víctimas de crímenes por parte del Estado al dejarlos fallecer, al mantenerlos enfermos, al mantenerlos en condiciones de tortura sin deber nada a la sociedad. Esos también son hermanos salvadoreños y vamos a seguir abogando por esas personas, hombres y mujeres. Y finalmente decir que me pareció que el montaje que se hizo, la puesta en escena que se ha hecho en esta mañana en la Asamblea Legislativa para presentar una nueva prórroga, llamó mucho la atención cómo se buscó narrar nuevamente toda la travesía del plan control territorial y justificar el plan control territorial. Un plan control territorial cuyos resultados no han sido claros en el sentido de que no se sabe cuánto dinero se ha ejecutado. No sabemos también por qué hubo repuntes de homicidios. No se han aclarado los señalamientos por parte del periodismo de investigación de que ha habido una tregua también con los grupos de crimen en mes organizados que se ha permitido salir a cabecillas que han sido pedidos por extradición fuera del país. Esos señalamientos no han sido esclarecidos y el silencio ante ellos es ensordecedor también. Entonces todos esos elementos deben ser tenidos en cuenta en el marco del régimen de excepción que se pretende renovar este día. ¿Diputada qué opina de los dichos que van a revisar el sistema? Bueno, como acá todo se quiere refundar, así como hemos visto en otras experiencias, como en Nicaragua, en Venezuela, ¿verdad? Que se quiere hacer todo de nuevo, claro, todo de nuevo a la medida de quién. Claro, siempre es legítimo renovar o reformar leyes, pero las reformas que hemos visto a nivel de código penal, de código procesal penal, lo que han hecho es generar un sistema que no necesariamente es efectivo para combatir el crimen. Hemos visto 40.000 hablaron de capturas, ¿cuántos de ellos han sido ya procesados y condenados? ¿Cuántos de ellos ya están enfrentando un juicio? ¿Se ha combatido la impunidad realmente? ¿Las personas que han fallecido han encontrado justicia? ¿Las víctimas han encontrado justicia? Es que el código penal no está solo para meter a la gente a la cárcel, está para hacerle justicia a las víctimas, para que haya reparación. No debe ser el foco en la fuerza del Estado. El foco debe ser que la fuerza del Estado debe ocuparse para proteger a las personas de la violencia y también para restituir los derechos de quienes le fueron arrebatados sus derechos en un momento.